En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fluto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vente a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Bé, bé, bé Chiquitín Casi ni te gusto Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera Si esto hubiera sido ayer Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vente a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De bebé Y ya no vuelvas a buscarme